Música 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 ¿Dónde está la quemada? ¿Dónde está la quemada? Aquí A ver Prefiero que no quiera Yo que no sepa Prefiero que no quiera callar Ay, yo no quiero Yo que no sepa Prefiero que no quiera callar A mí me gustan bailadores Esos que llaman señores Tienen que que abren la puerta Y te van a colar A mí me gustan más grandes Pero no hay que pagar la boca No sé que quieren amarme Que me vuelvan loca Para la verdad que a vida Yo me envíe demasiado Con el cielo me miran en el rock Como yo A mí me gustan grandes Y te han hecho mirar un fin Y que le gusta el reggaetón Y todo el mundo mira con la mano para arriba Me tiran el beso cuando mira Tengo patria Para bailar contigo Se la dicen Y uno Y dos A mí me gustan grandes Bien fino y elegante, a mi me gustan intensos, y que se pongan intensos, a mi me gustan grandes A mi me gustan intensos, y que se pongan intensos, a mi me gustan grandes A mi me gustan intensos, y que se pongan intensos, a mi me gustan grandes A mi me gustan intensos, y que se pongan intensos, a mi me gustan grandes a mi me gustan inmesos y que se pongan intensos,maya son tan grandes a mi me gustan inmesos y que se pongan intensos,etu a mi me gustan grandes a mí me gustan inmesos y que se pongan intensos, HR- A mí me gusta el inmenso y que se pongan intensos A mí me gusta el inmenso y que se pongan intensos